¡Suscríbete al canal! J3 nunca pierde, esta es la mano de mi colega rompiendo billetes Venga, va Venga, tú reyes, te cajas, a ver si se va a jugar a esto Qué bonito va a ser J3 nunca pierde, dice el otro retrasado Dale emoción, joder Venga, a veros no pasa nada, runner, runner Oye, pero dale vida, me cago en la punta ¿Qué quieres que dale vida? ¿Que él sale un 3?